Sabia, sabia Corre por mis venas Sabia de oro Del árbol que yo habito Pura medicina para mí Cada vez que sale el sol Me regala su calor Y la oportunidad De crecer en libertad Sabia, sabia Corre por mis venas Sabia de oro Del árbol que yo habito Pura medicina para mí Hoy cuando se ponga el sol Agradeceré al amor Que yo tengo para dar Que nunca se va a acabar Sabia, sabia Corre por mis venas Sabia, sabia Sabia de oro Del árbol que yo habito Pura medicina para mí Esta noche Hacer desde el amor Tres en la hora Agradeceré al amor Y la vida Agradeceré al amor Llegaré al amor Agradeceré al amor Agradeceré al amor Agradeceré al amor y 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